Tenemos que fortalecer las otras áreas porque son tres medidas de la alerta, que es seguridad, justicia y prevención. En ese ámbito, en cada una de las competencias, como las áreas de seguridad, la fiscalía, el Poder Judicial, habremos de realizar ese trabajo en conjunto y coordinado. Ningún recurso es suficiente, pero necesitamos redoblar los esfuerzos, porque esta pandemia que estamos viviendo desde a nivel internacional nos lastima y también genera una descomposición del tejido social.